hola mi gente que tal les sean bienvenidos a su canal frank solutions y claro que si tenemos un vídeo informativo sobre un error que comúnmente se da en youtube se ha producido un problema en el servidor y aparece entre unos corchetes 400 pero antes que nada me gustaría que si no estás suscrito a este canal se suscribas y formes parte de esta gran familia cualquier otro vídeo puede llegar a ser de tu interés como pueden observar aquí estoy en mi canal de youtube y cuando nosotros pues entramos nos da este error no te preocupes tu cuenta o tu canal no se encuentra afectado bueno yo les voy a dar varios tips como pueden observar a mí si me entra pues hay que darle varias veces en reintentar y reintentar hasta que nos deje entrar pero si el problema persiste no te preocupes esto es ahí sí que algo temporal ya que a veces hay muchos canales que infligen las normas de youtube y cuando suben vídeos muy violentos lo que hace youtube es botar los servidores para que ninguno pueda descargar sus vídeos o difundirlos también te aconsejo que entres en la play store y lo actualices cuando a veces se actualiza se quita este inconveniente pero como te digo no te preocupes no te alarmes ahí sí que tu canal no va a estar afectado no te lo han baneado no te lo han eliminado excepto que te hayan dado tres strike por estar violando las normas o políticas de youtube ten mucho cuidado con esto y bueno chicos si te ha gustado este vídeo informativo ya tú sabes déjame tu suculento like si eres nuevo realmente invitado que formes parte de esta gran familia si tienes alguna duda o experiencia que nos quieras compartir déjamelo saber en la cajita de los comentarios cualquier sugerencia es bienvenida en este canal nos vemos a la próxima bendiciones un abrazo a la distancia adiós adiós y y y y y y y y y